España es una democracia de primer nivel, si no hablas de Melilla o Argel. España es una democracia y no hay corrupción, no sé quién coño se me rajó y... Puedes espiar a tus socios si todo sigue igual. España es una democracia al cien por cien, excepto si ets indepe o rapé. España es una democracia que instauro el borbón, por eso nunca iré a prisión. Una acusación inventada es libertad de expresión, ya empezamos, ¿no? Y alegría. A lluyes se chapen de riure. Tenemos mil casos y no pasa nada. A España todo se puede afinar. Y alegría. Todos ya expadecen sincronía. La cloaca es tan fonda que sembra un cráter. Me puedo pegar la gran vida. Y alegría. España es una democracia con libertad para poner un micro y grabar. España es una democracia y todo va bien. Si no eres muy moreno de piel, puedo ofrecer algún tren. Corrí para el 2100. Y alegría. ¡Qué alegría! A l'Ibex es pixó en de riure. Necessito un crèdit per posar benzina. ¡Suscríbete al canal!